Hola amigos de Youtube hoy les traigo el AMV de Satsurikunotens y espero que les guste lo siento si no he subido vídeos estos días es que estoy muy ocupado. Por cierto aún las sugerencias para poder jugar Free Fire o Minecraft debajo en los comentarios las respuestas. Ahora sin más que decir comencemos con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!